Hola, hola, buenos días ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿No me han extrañado? Oye, ya los extrañé bien mucho Todavía traigo sueño, creo que Oye, ya están las 9 y yo apenas aquí ando O sea que ven ya anda recogiendo a mi casa Es que ayer dejé un pinche desmadre por lo del Ya ven que estoy en lo del reciclado Y entonces saco un desmadre y hago muchas cosas Entonces, pues ahorita ya me pongo a recoger todo ¿Pero qué cree? ¿Quiere comentarle algo? Ay, me ando durmiendo Aquí se le está a la costadita todavía Pero ya son las 9, qué hueva Miren quién está allá Saluda Saluda, comezón ¿No vas a saludar? Chile No, ahorita anda de payaso No quiere saludar Pero ya de querer luego me dice Ay, por la cámara, nana, para filmar Pues no lo voy a dejar que filmen para que se le quiten ¿Qué creen chicos? Quería contarles un chisme Pues yo ahorita estaba aquí Y estaba revisando cosas todavía en el YouTube Videos de cosas que necesito hacer Entonces De repente me quedé callada Y empezaron una vocecilla ahí La tosilla que estaba rezando el rosario Y yo dije, ¿quién está rezando el rosario hasta ahora? ¿Quién cree, Irene? Y la pena El marlon Rezando es el rosario, ¿verdad? Y luego ya se quedaba Quédate señor Quédate señor Y yo Dios mío, me has mandado un ángel a mi casa Para que este demonio se calme Pues ahí está cante y cante Canciones de Dios, ¿verdad? Y entonces este que lo empiezo a querer filmar Pero casi ni se filmó Porque luego ya se quedó así Pensando Después de que acabó de rezar su rosario Y de cantar Se quedó así como que en el espacio Y luego le digo Marlon, ¿qué piensas? Pienso Pienso que estoy en el espacio Me dice Y me dice Dios mío, este niño salió igual de loco que yo ¿Verdad? Y aquí está Y no quiso que lo grabara El malvado malandrín Pero si les ha pasado Qué curioso, ¿no? Es curioso porque yo digo Bueno, un niñito de tres años Así que Que hable tantas cosas de Dios Y este rezando Y a veces estamos este Desayunando o comiendo Y digo ¡Eh! ¡No rezamos! Nos pueden rezar a todos Cuando a mí se me olvida Yo que soy la nora se me olvida Pues a mí se le olvida Oye, estoy filmando en vivo ¿Te puedes aplacar, por favor? Sí O se está filmando en vivo A ver, para enseñarles tu rosario ¿Y qué creen? Miren, ese corte Esta crucecita Bien Y se la pone Y dice que es su rosario Y es el rosario que está rezando Ya, póntelo Yo no sé Yo no sé rezar No se crean Sí sé rezar el rosario, ¿verdad? Y entonces yo le empecé a enseñar Chicos, pero estaba bien chiquito O sea, tiene tres años Entonces, ¿cómo puede saberse el rosario todavía? Todavía se acuerda del rosario ¿Verdad? A los tres los pongo a rezar el rosario Entonces, duramos un tiempo que diario, diario en la mañana rezamos el rosario Porque el Señor quería estar rezando el rosario Y hoy como que ya le he vuelto otra vez al Espíritu de Dios en el cuerpo Y ya, espero que hoy se porte bien Porque traía a Diosito adentro de él Y no voy a hacer travesuras ¡Au! ¿Eh? Entonces Pues eso espero Y ahora también tiene su rosario Sí, ahora también todos sus rosarios Mira, ven, prínciita Mira, tiene una crucecita Ella también trae su rosario ahí colgado Bueno, bueno Total que me salieron unos niños muy católicos ¿Sabe quién se parece? Pues si la abuela ni siquiera Yo creo que a ella solito les llega el espíritu Ya que la abuela no se los inculca Bueno, yo los inculco lo más que pueda Pero no sé si como que están de estar metidas en los templos y eso, ¿verdad? Pero si lo mando a la doctrina Si lo pongo a rezar sus oraciones en la noche Le enseño el rosario No me falta enseñarles de la letanía Pero imagínense al rato lo voy a ver aquí Todo el rato con la letanía Roga por él Roga por él Roga por nosotros Roga por nosotros Bueno ¿Por la letanía? ¿Eh? La letanía ¿Cuál es esa? Por la que rezamos donde decimos Roga por nosotros Roga por nosotros Toda de David Roga por nosotros Roga de oro Roga por nosotros 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 Que los bendiga ¡Eh! Bueno Bueno Hoy no tiene ganas de platicar el Marlon Todos nos vemos chicos Que tengan un excelente día Vamos a seguir haciendo ¿Qué hacer? ¡Aca tengo mucho huevo! Bueno, bye bye, adiós.